Vamos a ver la fórmula del calor. El calor en la masa por el calor específico por el incremento de temperatura. Temperatura final en la temperatura inicial. El calor es energía, ¿vale? La energía se mide en 1. Aunque hay una unidad más chula para medir el calor, que es la caloría. Que son 4,18 volts. ¿Vale? Entonces, esto es la energía que hay que darle. ¿Te queda el trabajo finalmente? No, la temperatura. La energía que hay que darle a una masa M para que pase de una temperatura T0 a una temperatura T. ¿Por qué? La temperatura inicial y la temperatura final. El calor específico es una constante que depende de qué está hecho el cuerpo. ¿Vale? Por ejemplo, el calor específico del hierro es mayor que el agua. ¿Por qué? Porque hay que darle más energía al hierro para calentarlo que al agua. Usa más. ¿Y? Para calentarlo un grado. Entonces, el río facilito, facilito, facilito. Dice, un caza contiene un litro de agua a 25 grados centígrados. Si el calor específico del agua es 4,18 volts, partido kilogramos Kelvin. Os cuidado Kelvin, ¿eh? Y Julio. Calculo la cantidad de energía necesaria para llevar todo el agua a la temperatura de ebullición. La quiero poner a 100 grados. Entonces... Haría falta. La masa de un litro de agua... ¿4180 que? Julio, partido kilogramos Kelvin. La masa de un litro de agua a cuál es? ¿La masa de dos litros de agua a cuál es? ¿Puedo hacer el otro día? Un kilo, un kilo por 4.160 por temperatura final, 100 menos 25. ¿Y tú qué cosas? Más fácil. Un 313.500 unidos. Vamos a pasar la caloría. ¿Cómo sería pasar la caloría? Los kilogramos que el vino hay que pasarlo, ¿no? No. A ver, habría que pasarlo. Pero como es sumarle a los dos, 273, la diferencia va a ser la misma. Y como lo que importa es la diferencia... Pero ¿por qué ponen 100 grados? Porque dice que lo quieres calentar hasta que hierva. Se lo dice. Para llevar todo el agua a la temperatura de ebullición, 100 grados. ¿Esa es la temperatura de ebullición? ¿Qué pasa a ella? ¿Eh? ¿Yo qué pasa a ella? Hombre, la temperatura a la que hierve el agua... ¿Y yo qué sé? 100 grados de toda la vida. Si va a pasar la caloría, tendría que dividir entre 4,18. 75.000 calorías. O sea, que si como ponen los programas estos, tú gastas 1.000 calorías haciendo ejercicio, no tiene ni para calentar 3 grados un litro de agua. No me lo crees. No me lo crees. No me lo crees. No me lo crees. No me lo crees.